Felices los que reconocen su necesidad espiritual, pues al reino de los cielos les pertenece. Felices los que están tristes, pues Dios les dará consuelo. Felices los de corazón humilde, pues ellos recibirán la tierra que Dios les ha prometido. Felices los que tienen hambre y sed de hacer lo que Dios requiere, pues Él les ayudará a hacerlo. Felices los que tienen compasión de otros, pues Dios tendrá compasión de ellos. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. Felices los que procuran la paz, pues Dios les llamará hijos suyos. Felices los que sufren persecución por hacer lo que Dios requiere, pues el reino de los cielos les pertenece. Felices vosotros cuando la gente os insulte y os maltrate, y cuando digan toda clase de cosas falsas contra vosotros por mi causa. Alegraos y estar contentos, porque vais a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que vosotros. Felices los que tienen compasión de los cielos les pertenece. Felices los que tienen compasión de los cielos les pertenece. Felices los que tienen compasión de los cielos les pertenece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!